Te quiero mucho, fuiste muy importante, pero chinga a tu madre Vete a la verga, culero de mierda, me copuñetas Cara de gonorrea, sé que ya dije, chinga a tu madre Pero cada vez que respires, vuelve a chingar a tu madre Pinche escoria, de casta inferior, aborto de mono Perro malo y traidor, sé que ya dije, chinga a tu madre Pero cada vez que respires, vuelve a chingar a tu madre Inhala y chinga a tu madre Y ahora exhala y vuelve a chingar a tu madre Y ahora otra vez, chinga a tu madre Y cada vez que respires, vuelve a chingar a tu madre Vete a la verga, culero de mierda, me copuñetas Cara de gonorrea, sé que ya dije, chinga a tu madre Pero cada vez que respires, vuelve a chingar a tu madre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!